El 6 de diciembre de 2020, el gran polo patriótico, bajo el cual participan los principales partidos del oficialismo, se quedó con la mayoría de curules en el Parlamento al conseguir 253 diputados más tres indígenas de los 277 en juego, en medio de una abstención que ronda el 70%. El triunfo le permite al gobierno tomar nuevamente el control del único poder que ostentaba la oposición y que no dominaba hacia un lustro. Cinco años después, tengo que salir a decir, tenemos una nueva Asamblea Nacional, producto del voto popular. El 6 de diciembre de 2015, la opositora Mesa de la Unidad Democrática había logrado obtener 112 diputados de 167 curules a elegir. Yo les quiero decir entonces a todos mis padres, a los colegas de la oposición y a los colegas del gobierno, que aquí desde hoy la cosa cambió. Sin embargo, sería el inicio de una profundización en la crisis política. Denuncias de presuntas irregularidades en el estado Amazonas, al sur de Venezuela, evitaron que la oposición consolidara la llamada mayoría calificada. Quedamos así, mira, parejo. Y ellos sacaron una diferencia, bueno, por un conjunto de irregularidades. Así lo sé, así lo creo y así es. Ante ese escenario, el Tribunal Supremo de Justicia, electo por la Asamblea Nacional saliente, suspendió a tres diputados de los 112 y una nueva elección nunca se llevará a cabo. Para presionar, la oposición juramento a los parlamentarios pese a la sentencia del TSJ. El resultado fue la declaratoria de desacato de la Asamblea Nacional y nulos todos sus actos en consecuencia. Dos años después de la victoria opositora en 2015, Nicolás Maduro convocó elecciones para llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, una especie de órgano legislativo paralelo dominado por el chavismo. Pero la batalla entre el Ejecutivo y el Legislativo se profundizó cuando Juan Guaidó asumió la presidencia de la Asamblea a principios de 2019. Poco tiempo después, se autoproclamaría presidente interino de Venezuela bajo el argumento de llamar a elecciones libres y tras el desconocimiento de los comicios presidenciales realizados en mayo de 2018. Para una parte de la población, la nueva Asamblea Nacional de mayoría oficialista abre una esperanza para lograr estabilidad política y poder hacer frente a la crisis económica y social que afecta al país. Para otros, es la consumación de un fraude orquestado por el chavismo que permite a lo que califican como una dictadura hacerse con todos los poderes del Estado. Vale recordar que una parte de la oposición venezolana optó por no participar en los comicios celebrados en diciembre de 2020, algo similar a lo ocurrido en 2005 y que dejó la Asamblea Nacional completamente oficialista.